Me encuentro con Aiza Gigena, bienvenida al programa Aiza, es un gusto y con Loana Fernández, bienvenida Loana. ¿Cómo comienza esto para la gente que no te conoce? Bueno, yo empecé con mi mejor amiga, empezamos a bailar así en mi casa. Después empecé a bailar merengue y a los 3, 4 años empecé en una academia y empecé a bailar reggaetón. Y después, ahí en los 2016, por ahí, hicieron un casting en la academia. Bueno, entramos y era un montón de ritmos como hip hop, jazz. Después empezamos a bailar salsa, que es lo que más nos llamó la atención. Y el profesor nos dijo si queríamos participar de competencias y todas esas cosas y nos empezamos a preparar. Después, a fines de 2017, empezamos a ver si podíamos bailar dúo. Bueno, y tu historia, Aiza, ¿cómo comienza? Yo de chiquita quería bailar y un día me llevaron a una academia y empecé cuando tenía 4 o 5 años por ahí. Y ahí empecé a bailar, bailaba salsa desde chiquita. Y después, cuando hicimos lo del casting, empecemos a bailar otros ritmos. Pero siempre me guié mucho por la salsa, siempre me gustó. ¿Y cómo se unen ustedes dos como dúo? Y a fines del 2017, nos tiraron la idea de bailar dúo. Entonces, ya en el 2018, nos empezamos a preparar, ensayar y armamos una coreografía. Fuimos a una primera competencia como dúo en Salsa Open. Y ahí salimos en primer puesto. Uno como público, piensa en dúo, piensa en un hombre y una mujer. Y ustedes, siendo como mujeres, ¿cómo les resultó esto también? Y no, fue una experiencia re linda, porque más allá de hacer lo que nos gusta, somos amigas y unirnos y que nos hayan tirado la idea fue re lindo para nosotras. Y cada ensayo la pasamos muy bien y nos encanta bailar juntas. ¿En qué, digamos, les facilita y en qué también se les dificulta el hecho de ser dos mujeres? Lo bueno es que tenemos como las dos mismo estilo para bailar. Tenemos mismas técnicas y aprendemos mucho en trucos para las dos juntas. Lo bueno es la técnica y la misma velocidad que tenemos también. ¿Cuál es ese sueño que ustedes dicen, bueno, yo quiero, o de alguna manera, por supuesto, que le pondrán la impronta de ustedes, porque si no, no hubiesen llegado tan lejos. Pero, ¿de alguna manera, a quién miran o en quién se fijan hoy? Yo miro muchos videos por Instagram. Empezamos a bailar, cuando empecé a tomar clases el año pasado en otra academia, ellos como que nos inculcaron mucho ver videos de otros bailarines. Cuando empezamos a bailar mambo, me empecé a fijar en Adolfo Indacoachea, Lorenita Andrade, que son gente de Latinoamérica que están bailando en Europa a tan corta edad. Tania Canarza, Apneris Martínez, que son gente que las tengo allá arriba porque me encanta como bailan. ¿Cómo es el hecho de que ustedes sean latinas? Porque, ¿viste que dicen, bueno, si uno es latino, debe saber bailar espectacular? Y, bueno, no siempre ocurre eso, ¿no? Pero, ¿cuál es la diferencia por ahí de justamente seguir un mentor de un país como Europa, en donde a lo mejor no lo tienen tan internalizado, o de pronto los reglamentos de los concursos son totalmente diferentes? Claro, o sea, cuando fuimos al Salsa Open en Colombia, se nos dificultó un poco porque los de Colombia ya tienen como que bailan mucho salsa, fueron de Puerto Rico y todos esos lados que ya se les facilita bailar la salsa. Lo llevan como en la sangre. Claro, claro.